Hemos decidido, con motivo del 25 aniversario, realizar una exposición con todos los recuerdos y con todo el material que tenemos de la cofradía, como un recuerdo desde su inicio hasta el momento actual. Entonces, en esta primera entrada hemos querido plasmar la parte digital, la parte de hemeroteca. Aquí tenemos, que ahora mismo se acaba de parar, seguir ahora, tenemos la película del año 99, donde se nos ve tanto la procesión del martes como el jueves y el viernes subiendo y es una joya que hemos conseguido digitalizar y que la pondremos durante todos los días aquí en la sala para que la gente se deleite y recuerde y muchas personas han desaparecido. Es un recuerdo hacia ellas. Aquí tenemos también la hemeroteca. Hemos conseguido los periódicos desde el año 98, cuando fue aquí ya el mismo, cuando se empieza a considerar la posibilidad de una cofradía en esa exomosección, de la red cofradía de Santo Entierro, cuando es aprobada por el Santo Entierro, el Santo Entierro recupera las damas de la luz y aquí ya es la primera reunión en la Casa de la Cultura donde se inicia la primera directiva. Estos primeros documentos gráficos, que son casi dos cogidos de la opinión, hemos seleccionado del año 2000, 2001-2002, tampoco el mismo sentido. Esto es para leerlo porque merece la pena, merece la pena. El primer martes cuando subimos, era un día de resurrección. Aquí hemos plasmado una hemeroteca que, vamos, que si alguien quiere participar y seguir ampliando, nosotros encantados de seguir colocando ampliación. Luego, en esta sala, tenemos los dos vestidos que ha portado la Virgen de las Angustias. Primero, el vestido antiguo, que ya está en nuestro poder, pero lo tenemos ya guardadito en la ermita. Aquí tenemos una imagen gráfica de él subiendo en procesión, en domingo de resurrección. Esta imagen nos la ha cedido Pablo. Y este está el actual. Hasta luego. Aquí tenemos el actual. Y pon aquí que fue cedido en el año 97, 1900, por Loli Cubo. La diseñadora, ella hizo todo. O sea, lo compró, la tela especial y etc. Aquí tenemos nuestro primer estandarte. Este primer estandarte, yo he leído en el libro de actas, que fue elaborado, primero el diseño, el dibujo, es hecho por José Carlos Guerra. El dibujo de José Carlos Guerra. Y luego la confección. Ha sido un poco, participé toda la directiva de las damas. Y pone que unas compraron los hilos de oro, otros lo confeccionaron, otras bordaron por detrás las letras. Entonces, un poco la directiva fueron las partícipes de este primer estandarte, que también ahora está guardadito en el S. Aquí hemos puesto unos paneles. En este queremos hacer un poquito, un recuerdo a nuestra primera presidenta, que ha sido Rosario Ramos Lómeras. Cómo ella vivía, cómo ella tenía en su casa todos los trajes, guardaba en su propiedad todo, hasta que él ese, y le hemos querido aquí, hemos encontrado este recorte de periódico. Y aquí está haciendo el traje ese nuevo, con las dos hermanas, Nina, ahí la tenéis, y su hermana. Están ahí elaborando el traje de las amostras. Y en esta otra hemos querido hacer un poco toda la serie del Domingo de Resurrección, desde que sale la imagen de Santa María, como viene por la calle La Rúa, llega a las pestaderías. Aquí Rebeca, que aquí la tenemos ya soltando el manto. Aquí, ves, entra en la plaza, se le empieza a caer el manto, y aquí ya baja, y aquí ya este año con sus portadores. Hemos cogido la de este año, para que vaya todo el circuito completo. Aquí están las personas ya llegando a la ermita, con los portadores de este año. Y aquí hemos recogido la historia de la Virgen de las Angustias. Está en la página web, 60, la hemos querido reflejar aquí. Y aquí tenemos, ves, este panel, son todo fotos. Hemos querido hacer un abanico de fotos variadas de la Virgen de la Soledad. Ya tenemos un poco la historia, hay una oración de una cofrade que nos ha regalado, o aquí la historia de la Soledad. Y esta le comentaba que es la joya de la Corón. Esta es foto, ahí tenemos dos, que son... Esta es la primera foto que tenemos, donde está la directiva de las damas, junto con la directiva del Santo Antierro y de la Veracruz. Además, ya por parte sentimental, aquí está mi hermano, que aquel año coincidió que era la alcalde Caballero. Y aquí está José como presidente de la Junta, o sea, que Faustinín... Y ahí están las tres, la presidenta, la secretaria, la tesorera, las primeras damas. Así que esa sería, ni poco, la primera foto recopilatoria de nuestra fundación. Esta foto también es muy bonita, es la Soledad Antigua, con el traje antiguo. Y aquí tenemos a nuestra Virgen de la Soledad. Y en muchas hay mayordomas que a lo largo de la... Sabéis que todos los años, cada año, tenemos una mayordoma por orden de antigüedad. ¿Sabes? Entonces, la mayordoma aporta este farol especial. Y casi hay muchas que lo veis, que se extienden el farol, son mayordomas. Y tenemos esta foto, que es la que yo os decía. Mira, esta foto es la primera subida, el martes santo, de la Fundación de las Damas. Estamos con traje de chaqueta. El primer año enseguida fue como muy deprisa todo. Tuvimos la primera reunión en la Casa de la Cultura. Ahí está ese documento. Y enseguida las reuniones eran como muy rápidas. Y elaboramos la medalla y el farol. Y enseguida dijimos, bueno, para subir este primer año, subimos con traje de chaqueta. Pero llero riguroso. Y ya, hasta que al año siguiente, empezamos a hacer las cosas. O sea, que este, además, por la gente que hay aquí ya, que ya es un recuerdo. Porque prácticamente ya no existe. En la sala ya tenemos las dos imágenes. Cada una tiene su estandarte. Porque la Soledad pertenece a la cofradía de la Veracruz. Y las angustias, pues es la insignia del santo entierro. Entonces, las tenemos cada una con su estandarte. Y en el medio tenemos el estandarte actual. Este ha sido regalo de la familia maestre, este Martínez. Y fue bordado en Oviedo. Tenemos aquí nuestro traje, la indumentaria oficial, tanto de niña como de adulta. Y como podéis ver, tenemos el terciopelo negro como homenaje al santo entierro. Y por dentro, el malva de la Veracruz. Por eso en todos los lados tenemos los dos contrastes de color. Aquí tenemos nuestra gran joya, que es el vestido con el que procesionó las angustias hasta que elaboraron eso esas damas. Este, aquí lo tenéis, que fue donado. Es el vestido de boda de Soledad Santiago Bobillo, la madre de Soledad Montaña. Entonces, fue cedido para que lo llevase la Virgen de las Angustias. Y ha estado procesionando hasta hace muy poquito, hasta que se elaboró aquel. Aquel es una joya. Ahí están Nina y las dos hermanas que lo han bordado. El primer año hicieron una parte. Lo han ido complementando a medida cada año un poco más porque tiene una riqueza espectacular. Entonces, nos parecía que este año, como llevo los 25 años, pues tener estas joyas y que no lo puedan, por lo menos así, todos los venaventanos podemos ser partícipes. Y aquí tenemos, mira, estas imágenes, cuando están en la ermita, no tienen estos trajes. Tienen unos trajes especiales de estar en casa. Esto todo se recoge. Estas son las coronas que tienen cuando están en la ermita. Este es un camafeo que lleva la Virgen de la Soledad. Normalmente solo ponemos para estar en casa, pero debe de tener bastante valor. La verdad que no sabemos, es el que tiene a diario, pero tenemos que investigar su procedencia, porque no lo sabemos. Aquí sí que tenemos, mira, hemos conseguido la factura del documento de compra del manto de la Virgen de la Soledad. Está en Madrid en el año 43. Y este lo conseguimos. Y aquí tiene este documento también. Es un documento en el cual la cofradía del Santo Entierro de la Veracruz, nombran ahí, lo pone, ves que la Junta le hace una función honorífica a la familia Campelo-Jalón por todo lo que regalaba. Esas coronas sí que por detrás tienen, la fecha, la familia que les ha regalado y la inauguración. Yo con cuatro años ya bajaba a la ermita con mi abuela y mi tía para vestir a las vírgenes. Y desde entonces pues he ido siguiendo la tradición y pues más de 40 años. Y solemos estar unas cuantas que siempre nos gustaría que hubiera alguna más, sobre todo más jóvenes, para que siguieran la tradición. Pero bueno, somos unas cuantas que las tengo, son mi mano derecha. Y esta Tere, esta Nina. Y bueno, intentamos vestirlas y 15 días antes más o menos empezamos a preparar cosas. Porque si hay que planchar, cepillar los mantos. Y luego de que pasara la Semana Santa, también es muy importante cómo se guardan las cosas. Porque las ponemos con ropa de diario y se guardan todos los mantos. Tienen que estar bien doblados, bien guardados, para que de un año para otro esté todo bien. Pues mira, lo más emocionante es, seguimos la tradición y nunca las vemos sin nada de ropa. Procuramos hacerlo de tal manera que nunca las vemos sin ropa. Bueno, pues aquí está mi tía Petra, que es la que me inculcó toda la tradición de vestir a la Virgen. Y ha estado tirando el manto, pues muchísimos años, hasta que pudo. Estuvo tirando siempre el manto a la Virgen y yo pues acompañándola. Hasta que aprendí y me dejó la herencia de seguir la tradición. Así que, que podamos hacerlo muchos años. ¡Gracias!